Entre los fallecidos se encuentra un elemento de la Sedena, saldo de ocho personas fallecidas, entre estos un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y tres militares heridos fue el saldo del enfrentamiento a balazos registrado este domingo en la Perla del Desierto. Desde la mañana de este domingo las corporaciones policíacas fueron alertadas del enfrentamiento entre militares e integrantes de grupos criminales en las cercanías del río Asunción y el Cerro Cañedo, donde fueron movilizadas todas las corporaciones en apoyo. Corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como de emergencia fueron movilizadas para atender a las víctimas, donde un agente de la Sedena no logró sobrevivir, siendo auxiliados un total de cuatro agentes castrenses. Los hechos violentos se prolongaron durante del día, donde corporaciones como Sedena, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Policía Municipal acudieron a atender el llamado. Durante el intercambio de disparos los policías lograron dar muerte a siete integrantes de de los grupos criminales que pelean la zona de hace meses en la región de Caborca, Pitiquito y Altar. Personal de la Fiscalía acudió al lugar de los hechos, donde varias de las víctimas quedaron en la alto del Cerro Cañedo y las inmediaciones del río Asunción. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!